Hay un antivirus para tu ordenador que lucha contra amenazas más importantes de lo que puedes imaginar. Troyanos. Conflicker. RhymeCat. Incluso lucha contra un virus mucho más poderoso. Que mata a 5.000 personas al día. Que afecta a 3,4 millones de niños. Que sigue siendo la principal infección mortal del mundo. Por un euro con 20 puedes descargarte uno de los mejores antivirus del mercado. El dinero va destinado a UNICEF para la lucha contra el SIDA. Antivirus. Lucha contra los virus de tu ordenador y contra el VIH. Lucha contra los virus de tu ordenador y contra el VIH. Lucha contra los virus de tu ordenador y contra el VIH. Lucha 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 contra el VIH.